¿Qué? ¿Qué pasa? Se me han bajado Inmortal 1. ¿Te doy otra entonces? No, no. Esa es la 7. No, no, criminal. Me doy líder a alguien. ¿Quién quiere líder? Dámelo. Voy. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Quién juega el entry? Lo puedo jugar yo. Oye, ¿esto salta o no? De mi propio gato. Ya está. La mufa. La típica, eh. La típica. ¿Le sigo? No, no, que quiero que siga. Buah. No, no, el señor 35. ¿Por qué hemos escrito? No es un niño de 15 años. Yo quiero plátano. Yo quiero verte brillar. Volar. Entro, eh. Tira la bomba. Tira la bomba, que yo conozco. Menos 80. Callo. Voy a tirar el drone, ¿ok? Tengo yo todo en este y todo. Soy yo el de la puerta, eh. Abro yo la puerta. No rayéis. ¿Otro medio? ¿Otro medio? Vale. Hacemos un medio, ¿no? Hacemos un medio, ¿no? Sí. Y nos vamos para atrás y ejecutamos igual. Están en el túnel. Metemos muro, metemos muro. En medio laneo en los... En el muro. Espera, espera, espera. ¿Plaseo? Espera, espera. Espera, espera. Estoy ahí. ¿Otro más? Estoy de tuño. ¿Otro más? ¿Dónde? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Sube el humo, sube el humo, no lo bajes. ¡Muy bien! Pique en el humo. ¡Muerto! Ni idea, ¿eh? No sé dónde están los estos. ¿Dónde? ¿Sabéis algo del hardware? No. Está en pilo. Joder, puto. Rompidolas este. 30 segundos left medio pujeando es un animal favor en ulti o B pero hay fake o si es fake estamos fake esperate levi ahora esta en side de A chicos yo ya estoy en A no 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 hay uno en dobles esperate no hagas nada esto parece bronce 2 alguien tiene mas ego no el favor mata a mi estaba en medio en top mid ni idea buena chicos puedo tirar el drone en 3 esta en backside de B algo en hielo escaleras escaleras me han roto 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 en la camara es una cosa yo creo que en B medio medio dos dos mas no veo a nadie esta en side esta en side aguantad voy a dejarles pasar aguantad último túnel bluena vamos aguantad blueno 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 Dos más medio Buena black Es un botijo No me confiaron ni en mi call Buenas, ya mi vandal No está nadie, eh Cuidado el GQTB Mírame el bot desde Neste Cuando se vaya el tumo me topiña Me topiña Viene la ejecuta Viene la ejecuta en B Buenas Buenas Arro, Eli No pasan Otro más, que buena es Es como Burger Today Me ha tirado a aparecer Tiro a Arro Estoy un momento Paso a izquierda, salgo Caramba ¿Me reseáis? ¿Me reseáis? ¿Me reseáis? Uy Nada No, no, no Vale Tengo main Ve Ve Yo me puedo quedar aquí, chicos Podéis rotar Vale En mi izquierda En mi izquierda En mi izquierda Vale, vale Le di mocha Eh, yo estoy Yo vengo Yo vengo Te miro Buena Eh, hola Si es de fiar la aplicación Por si no me cree a mí Uh, Arro aquí Eh, se está metiendo Eh, matarle Buena Paso arriba Buena Otro más Buena, chicos Buena 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 Buena, amigo Let's go Mazatío ¿Te quitas Pachetvipi? ¿Cómo? Si me has sacado 4 kills Con asistencias Con asistencias Ah, no, no Seicentristas, he hecho con un callo Ha, ha, ha Buena Buena La Esó a